Arte y artistas en De Todo Un Poco Amigos, estuvimos la semana pasada compartiendo con la gente de Gitano, de la Sangría Gitano los nuevos proyectos que tienen con Maridal Hernández creo que son unos proyectos muy maravillosos, pero en este momento vamos a dejar en compañía del amigo Alfredo Mayén el director de mercadeo de Isidro Bordas, ya en esta área con Gitano vamos a trabajar y para que nos explique cuáles son los nuevos proyectos básicamente el proyecto es un proyecto concebido a nivel popular donde vamos a tener 10 conciertos populares con Maridal Hernández los cuales hemos denominado Las Noches Gitano va a ser unos conciertos con sus distintivos, originales en muchos aspectos imagino que uno de esos aspectos serían los trajes, ¿no? sí, va a haber mucha cosa buena ahí y básicamente va a ser a precios populares en estadios lo cual es parte de nuestra actividad promocional de fin de año pensamos terminar con la ciudad de Santo Domingo a mediados de diciembre con un concierto ya cumbre y vamos a ir a diversos de los principales pueblos del país y estamos muy entusiasmados por la calidad de Maridalia la identificación con el producto que creemos que ella es insuperable por su manera de ser tan abierta, tan simpática y como sabemos que Gitano es suavidad, es refrescante creemos que es una simbiosis que nos puede ayudar mucho o sea que eso quiere decir que de ahora en adelante Maridalia va a ser la figura estelar de Gitano nosotros hemos firmado un contrato con ella de por tiempo indefinido nosotros estamos sumamente entusiasmados creemos que va a ser un éxito esperamos que salga todo lo mejor y que ese proyecto se desarrolle en toda su magnitud Sí, pero yo creo que sí, que ya sin duda se le puede dar ya éxito desde ahora tanto por Maridalia y luego por Gitano por esa sangría que ya es tan conocida y que de hecho tiene unos comerciales tan impactantes Bueno, precisamente esta noche como parte porque esto pensábamos hacer un acto sencillo básicamente pensábamos hacer una retrospectiva de todos los comerciales presentando la nueva campaña del 1990 que sale ahora a mediados del mes Pero con Maridalia No, los comerciales institucionales me refiero en lo que es la campaña normal de nosotros que la cambiamos cada cierto tiempo a respecto de Maridalia va a tener comerciales vamos a decir dependientes de cada uno de los conciertos y una estrategia de comunicación específica pero nosotros mantenemos nuestra línea de comunicación nuestra campaña institucional normal Ok, amigos, y ahora también vamos a hablar con la protagonista de esta noche La Noche Gitano con Maridalia Hernández ¿Cómo te sientes Maridalia con todos estos proyectos? Ay, yo me siento contentísima primero porque hace mucho tiempo que estaba por salir un poco de los grandes escenarios cerrados, ¿verdad? para cierto grupo de personas limitados y ya quería como hacer una actividad un poco más populachera o más popular, ¿verdad? y yo creo que Gitano me ofreció el mejor, la mejor vía para hacerlo Exacto y o sea que eso me ha caído como anillo al dedo yo estoy feliz, yo creo que van a ser unos conciertos muy lindos aquí va a haber un gran cierre en Santo Domingo va a ser el último concierto una gran producción se llama Arate ofrezco y confiamos en que sea todo un éxito O sea que yo pienso que este va a ser el comienzo de Maridalia tirarse a la calle de nuevo Sí, señor a la pelea a la pelea, a la candelá como dice Luis José Mella qué señor Mariela, pero entonces esto significa que de ahora en adelante tú piensas ser artista ya... yo diría exclusiva de Gitano Bueno, no exactamente no, estos son unos conciertos que parece que ellos acostumbran a hacer anualmente parece que los van a instituir y entonces en este caso, en esta oportunidad me ha tocado a mí ya esa pregunta tendría que contestártela ellos que sería muy interesante muy interesante, no sé por el momento no, por el momento no hay exclusividad son los contratos para estos conciertos con ellos Sí, pero lo más importante de todo esto es que ya tú te vas a lanzar a lo que tú quieres ¿Cómo no? A lo popular, porque los estadios aquí son los estadios Claro que sí No todos los conciertos van a ser en estadios en algunos pueblos sí porque ellos, la gente de Gitano lo planificaron así, lo hicieron así otros eran, por ejemplo, el de Santiago va a ser en el anfiteatro de Luca Maima y así sucesivamente en diferentes lugares pero yo confío que van a ser un éxito los conciertos porque todo lo tuyo es grande Te ofrezco mis días contados, atada a tu cuerpo todo el vuelo de mis manos todo el cielo de tu sueño Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho todo por librar mis ansias todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros largos en un solo beso y en el zumo de tu boca olvido lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado el tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo la noche que he borjado y todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho todo por librar mis ansias todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho y en el zumo de tu boca olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado el tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado 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 el tiempo que me has dado el tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado 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 ¡Gracias!